Me llamó el abogado Ruiz Díaz Labrano, de ahí, de ahí, de ahí, de presencia, sobre todo los de presencia, de ahí. Nosotros, por mi parte, yo sostengo. ¿Qué es lo que se dice? No, cuantía privada, pero fíjese es cierto. Jaupeño será sostener que no es ético que tu asesor jurídico sea el papá de la persona a quien vos le estás dando más de 200 millones. Es capaz de que seas cliente independiente a eso y que la administración pueda manejarse de otra manera. O sea, se puede ser esa administración. Hay alguien pues para ir por su papá, porque tiene que ir por su papá, por su papá. Es algo ya puede ser. O sea, se invita a ir por la asesanado. Hay sube ahí porque esa es lento la hacemos con ajan, vale igual ya porque el pueblo es el uso de expulsado. Gracias. 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 No sé si ustedes que eso no es ético, sé que en Yata se montó tanto que un boom y me lo iría labrando porque a todas maneras, el masono, el millonario, el poderoso, a un pambá. Bueno, se da ahí, da ahí masonismo, a un pambá, de ver, pero a un boy a un menudo, esto es ir a Aries, a ocho, me lo mandaban a hacer un pambá. Entonces, la ikastúa,